bien como les mencioné bienvenidos a este webinar prepárate para subir a bordo vamos a compartir todos los tips para viajar en cruceros las próximas salidas también vamos a tener una invitada muy especial al final de esta actividad para empezar nos gustaría en primer lugar agradecer su presencia estamos muy entusiasmados de estar de regreso tenemos muchas novedades que compartirles como para empezar nos gustaría comentarles que va a ser mucho más fluida esta conversación vamos a silenciar los micrófonos las preguntas que vamos a ir recibiendo las pueden hacer perfectamente en el chat también está la posibilidad que cuando terminemos algunos momentos algunos períodos del de la exposición de Fanny vamos a liberar también la opción de que puedan hacerle preguntas a él entonces sin más que agregar una vez más agradeciendo su participación estamos muy contentos voy a darle la palabra a Fanny hola a todos los que están ya con nosotros la vamos a pasar muy bien hoy día porque es el minuto de empezar a soñar vamos a partir viendo un vídeo que princess nos compartió como para podernos energizar antes de comenzar con la presentación we're all ready for a real vacation one where you can sit tropical drinks with fruity garnishes without having to get up a vacation where you don't have to sweat the small stuff like rummaging for rookies and a vacation where drinks and wi-fi that's fast and reliable are all included because when you're on a real vacation together where you don't have to think about anything you can finally enjoy everything come aboard a medallion class cruise with princess plus we're all ready for a great well in honor al al tiempo y la y a las personas que ya se nos han unido buenos días a los que ingresaron recién tengo que contarles que mundo crucero representa a cinco navieras cuatro de ellas pertenecen al mismo grupo que está año al corp holand america line seaborne cunar y princess y unibor que es una naviera fluvial vamos a partir con algo eh distinto vamos a pensar primero cuáles son las razones para poder viajar en un crucero y por qué es recomendable y la verdad que la primera vez que se suba en un barco no se van a volver a bajar primero porque es muy cómodo yo llego a mi crucero tengo un chiquín sumamente expedito hoy día gracias al COVID algo que tenemos que agradecerle a nuestro amado virus eh es que todas las navieras nos pusimos las pilas y estamos haciendo embarques lo lo más rápido posible y con menos contacto y eso va a ser que yo rápidamente llegue a mi habitación y saben cuál va a ser la sensación al llegar a mi habitación que yo me voy a sentir como que llegué a mi casa voy a desarmar mi maleta una sola vez y cada vez que el barco recale en uno de los puertos yo me voy a bajar y al regresar voy a sentir esa misma sensación como que regresé a mi casa por lo tanto no puede ser más cómodo tengo la opción de ver muchos lugares en poco tiempo ya que mi crucero probablemente parará en cuatro cinco seis o siete lugares eh de recalada donde voy a poder conocer lugares distintos y además tengo el premio que abordo es como que yo estuviera dentro de una ciudad y en esa ciudad yo voy a tener casino comía exquisita me van a atender como un rey tengo un lugar para que estén los niños tengo eh compras para las mujeres muy importante por supuesto así que en realidad eso lo que va a hacer al final es que mi sensación total de viaje sea muy placentera creo que no existe otra vacación que se compare con un viaje en crucero porque tengo en resumen tengo un viaje completísimo y los mitos ¿cuáles son los mitos? los mitos son los típicos ay no es que yo me mareo sí antiguamente uno se mareaba ¿por qué? porque los barcos eran pequeños y claro cuando andaban entre medio de ola y ola evidentemente eh el barco se movía mucho pero hoy día todos los barcos tienen estabilizadores que hacen que la base del crucero se amplíe y al ampliarse lo que yo siento es que me mezo me pueden decir que me adormecí pero me mareé hoy día es bastante poco probable ¿qué pasa con la comida? sí la comida está cada vez más exquisita eso quiere decir que nos preocupamos delicadamente en cada una de nuestras navieras para que el pasajero sienta el deleite al poder comer y para gustos tenemos de todo el que quiere comer mucho comerá mucho y el que se quiere cuidar voy a tener de todo para poderlo hacer comida sin gluten vamos a tener comida para para veganos para vegetarianos etcétera por lo tanto hoy día sí me siento que estoy incluida en todo lo que el barco me ofrece con respecto a la comida hay gente que se queja y dice que los barcos están poco tiempo en cada uno de los puertos que se recala yo diría que en promedio estamos seis horas si bien es cierto no voy a tener una visita a ese lugar absolutamente exhaustiva pero señoras yo sí me doy cuenta si ese lugar realmente me fascinó para poder regresar por lo tanto si relaciono precio calidad y que el barco me llevó a un lugar que para mí tenía una alta expectativa pero que en realidad no la cumplió no vuelvo a ese lugar así que como primer viaje me parece que en vez de algo negativo vendría a ser algo positivo también hay gente que dice no los barcos también o viejo a ver si bien es cierto las personas que tienen dinero y que tienen más tiempo son las personas que ya se jubilaron por lo tanto efectivamente vamos a tener a gente mayor arriba de los barcos pero si pienso en vacaciones de verano en vacaciones de invierno cuando los niños no están en clase esa mezcla va a cambiar si yo no quiero ir a un lugar donde esté solamente gente mayor no voy a escoger un barco que sea de 30 días voy a escoger a lo mejor uno de 7 y el caribe por lo tanto nuevamente soy yo la que decido en qué viaje voy si es que no quiero encontrarme con gente mayor y qué pasa qué tanto con la gente mayor si somos de lo mejor lo encuentro increíble otros dicen que los barcos son aburridos yo diría que antiguamente podrían ser los barcos aburridos pero hoy día con los tamaños de barcos que tenemos al menos hay cuatro o cinco bares en cada uno de ellos hay tienda hay gimnasio hay spa hay actividades que me programan para que yo las pueda hacer hoy día los niveles de internet son buenísimos por lo tanto incluso tengo un súper buen nivel de internet como para poder ver de hasta netflix así que si me aburro pasó a ser mi responsabilidad y no la de el crucero estamos listos para irnos a bordo vamos a partir hablando de princess primero princess es una naviera cinco estrellas superior hoy día tenemos 14 naves todas ellas ya tienen el nuevo sistema que se llama medallion class qué quiere decir esto quiere decir que en vez de una tarjeta que voy a recibir al embarcarme que era lo que antiguamente se entregaba me van a entregar un dispositivo como el que le estamos viendo a la chica buena moza de la de la fotografía que ya se lo puso en un en un colgante a mí me lo van a entregar en un que tiene un GPS que tiene un GPS que beneficio voy a tener yo con un medallion class es que el embarque va a ser más expedito y sin contacto porque simplemente voy a tener en mi aplicativo voy a bajar en mi dispositivo la aplicación de de princess que se llama medallion class y voy a descargar toda la documentación necesaria para poderme embarcar voy a ingresar a mi camarote sin necesidad una llave va a bastar que tenga mi y la llave colgando como lo vemos en la segunda fotografía para que se destrabe la puerta si me pongo un círculo verde y la puerta queda disponible para que yo la pueda abrir el drill que antiguamente había que ir atender el drill para saber qué es lo que tengo que hacer en caso de emergencia que no quiere decir corramos todos los botes a la vía sino que quiere decir que tengo que saber exactamente cuál es mi punto de encuentro cuáles son las rutinas que debo hacer frente a una emergencia la voy a tener en mi habitación desde mi televisor por lo tanto ya no voy a tener contacto social con el resto de las personas además que siendo honesto mucha gente decía que era una lata la voy a poder ver desde mi televisor princess hoy día tiene el mejor wifi de alta mar y por qué es eso hoy día tiene dos satélites el geo y el meo y eso hace que estando ambos satélites en distintas alturas al moverse el barco la señal nunca se pierda y es bastante estable si es que yo deseo algo y estoy en la piscina y me dieron ganas de tomar un vasito de champaña antes de irme a almorzar por ejemplo yo desde mi aplicativo desde mi teléfono con mi aplicativo voy a tener un botón que se llama llamar a la tripulación y voy a pedir lo que yo desee sin tener que ir al lugar a buscar por él puedo tomar las reservas que hoy día son necesarias porque ya no existen los turnos ya lo vamos a explicar en los restaurantes también a través de mi dispositivo para pagar nuevamente basta que yo esté con mi dispositivo para que me acerque a la persona que me está haciendo la venta de alguna cosa y automáticamente se va a cargar a mi a mi cuenta puedo encontrar a mis amigos así como lo hace google que uno pone ingreso a mis amigos a mi a mi aplicativo y les busco dónde están y me van a aparecer en qué parte del barco está eso es bueno y es malo ahí vamos a tener que tener cuidado donde vamos a dejar el dispositivo puedo también ver cuáles son los eventos que vamos a ver a bordo lo puedo ver desde las pantallas táctiles que están en los pasillos o nuevamente desde mi dispositivo puedo conectarme con el televisor de mi camarote sin tener necesidad de internet o wifi sino que solamente con la intranet del barco tengo juegos para toda la familia que incluso los puedo empezar a realizar antes de irme al viaje porque basta que me identifique con un pececito con un color y ya puedo entrar a jugar a la comunidad y esto a algunos les gusta y no les gusta pero si la gente le gusta jugar al casino y no quiere estar en contacto con el resto de las personas simplemente juego desde mi dispositivo o de las pantallas táctiles sin tener que ir al casino entonces compré mi crucero descargué mi aplicativo medallion class ingresé los datos de mi reserva pongo mi fotografía escaneo mi pasaporte etcétera y tengo todo listo para subirme a mi barco hoy día por el tema del aforo ya no existe en princess el turno de comida primero y segundo turno sino que los restaurantes que estaban habilitados para ir a cenar sin costo adicional tienen que ser reservados por el pasajero ya no se puede hacer por sistema sino que cada uno tiene que tomar la iniciativa de hacer su reserva en la aplicación qué quiere decir el reserva con confianza nadie quiere que lo pasen mal ya hemos estado bastante tiempo muy preocupados con la situación de la pandemia y queremos que de alguna forma entendamos que a lo mejor llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con ello y la naviera también hizo lo mismo todas nuestras navieras hicieron exactamente lo mismo por lo tanto pueden reservar para el 2021 con toda la confianza del mundo porque pueden anular su viaje hasta con 30 días de antelación a él y su dinero va a quedar guardado por un parque siguiente en el caso que no pudiesen viajar qué pasa dentro de los 30 días siguiente existe una política COVID que también lo tienen todas nuestras navieras eso quiere decir que si una persona se contagió o fue contacto estrecho con alguien con COVID también va a poder anular y no pierda su dinero incluso el mismo día del embarque esto es para cuidarlo de dos formas uno que la persona que le dio COVID no diga no voy a perder el dinero voy a viajar igual y pudiese viajar contaminado y contagia a la gente que está a bordo y dos yo no pierdo mi dinero y lo guardo para otro viaje por lo tanto me parece ganancia para todos ¿qué promete Princess hoy día? prometemos que la experiencia a bordo va a ser total si usted no está a gusto con lo que está viviendo en su viaje tiene que comunicarlo a bordo y que a bordo se solucione ese problema de esa forma no regresamos a nuestro país sin tener la preocupación de que algo salió mal y no me lo solucionaron porque ya no va a tener solución ¿cuáles son los requisitos para embarcarnos hoy día? esto varía bastante seguido por lo tanto lo más fácil es que estemos mirando las páginas web tanto mundocruceros.cl que es nuestra landing page donde tenemos la información actualizada y conectándonos a cada naviera o la de cada naviera hoy les puedo decir que hay que firmar el consentimiento que tenemos en la aplicación de Princess de 72 horas antes el cuestionario de salud el que se llenaba antiguamente en el muelle hoy día tenemos que llenarlo 72 horas antes en nuestro aplicativo cosa que nos quede guardado todos los pasajeros deben estar vacunados las personas que no tengan la vacunación completa no podrán subir a bordo por ahora además debemos presentar un PCR negativo que no tenga más de 72 horas en el minuto que voy a abordar mi barco y un carnet de vacunación válido en cada uno de los países que ustedes pertenezcan en Chile tenemos un carnet de vacunación internacional que se saca en la página mevacuno.gov.cl y ese tiene un código QR y además tiene la firma del médico que lo autorizó por lo tanto ese es el que tenemos que llevar obviamente ya nos acostumbramos que nos escaneen la temperatura a tener que sanitizarnos las manos con el alcohol gel cierto así que eso va a seguir ocurriendo a bordo como ha ocurrido siempre pero va a seguir ocurriendo a bordo y vamos a necesitar el uso de mascarilla en los lugares públicos por ejemplo si me subo un ascensor que hoy día va a tener un aforo tengo que ir con mi mascarilla me la puedo quitar por supuesto una vez ingresada al restaurante me siento y ya me puedo quitar la mascarilla para poder cenar el distanciamiento social yo creo que también lo aprendimos así que eso también está un poco de más decirlo si yo requiero un PCR para regresar a mi país el barco me lo va a proporcionar en forma gratuita por lo tanto lo tengo que pedir dos días antes de que finalice el viaje cosa que me lo puedan realizar y yo tener el resultado para poder regresar a mi país los tours si bien es cierto se recomienda los de la naviera porque van a tener los protocolos que la naviera exige las personas pueden bajar por su cuenta también ¿Qué otra cosa tiene Princess que ofrecer al pasajero para que todo esto sea una maravilla y cuando terminemos el seminario digamos listo para donde nos vamos? bueno tenemos a Princess Plus ¿Qué es Princess Plus? se juntaron tres productos que se vendían a bordo uno son las tropinas el incentivo a la tripulación el wifi hoy día ampliamente necesario no solamente para comunicarnos arriba del barco sino que para poder mandar nuestras experiencias a través de las redes sociales y las bebidas gaseosas y alcohólicas que no están incluidas dentro de lo que el pasajero ya pagó sino que tienen un costo adicional si yo sumo todo eso por separado diariamente pagaría 95 dólares pero si lo hacen en forma anticipada cuando recién reservan su cabina van a pagar solo 40 dólares es decir se están ahorrando un 60% en esos tres conceptos irresistibles ¿cierto? es obligatorio para el primer y segundo pasajero si hay un tercer pasajero en la cabina no es necesario que lo compre si no lo quisiera pero no le podemos convidar al compañero es personal e intransferible vámonos de viaje ¿qué les parece una riviera mexicana por 7 de noche? saliendo ahora el 20 de noviembre fíjense en el valor de esa tarifa 666 dólares pero ya tiene incluidos los 334 dólares del impuesto si yo pensara en agregarle el Princess Plus para dejar un viaje realmente completo y con todo incluido pagaría 946 dólares un regalo ¿cierto? iríamos a la Baja California, Dias Tibio exquisito y además en el Majestic Princess ¿y qué tal una escapada al Caribe? pero con unos días especiales para ir a las compras en Miami miren ese valor son 5 noches de crucero o sea me puedo ir por 10 noches 5 las podemos dejar para comprar y las otras 5 nos vamos a relajar al Caribe vamos a ir a la Costa Maya y vamos a ir a Cozumel 379 dólares no es nada ¿cierto? además hoy día nos ayudan los boletos aéreos así que no nos podemos quejar con que un viaje nos podría salir regalado ¿y qué vamos a hacer para el año nuevo? necesitamos salir yo creo que sí ¿qué les parece que sería ir a pasar el año nuevo en el Caribe a bordo del Regal Princess también y pagando solamente 940 dólares por persona con los impuestos ya incluidos que son 357 dólares y si pensase en agregar un Princess Plus porque obviamente que es año nuevo alguna campaña me iré a tomar digo yo el día 31 1260 dólares por persona una ganga ¿o no? vámonos a Europa ahora ya se pasó enero y febrero y nos estamos yendo a Europa el Sky Princess que es el último barco que se alcanzó a inaugurar con gente pues en diciembre tuve la fortuna de poder ir a esa inauguración que fue genial además porque las madrinas me van a creer que son dos mujeres y estas dos mujeres son una astronauta y la otra ingeniera de la NASA ellas son nuestras madrinas del Sky Princess si pensamos en un viaje saliendo desde Londres de St. Hampton y haciendo 14 noches en una aventura del Mediterráneo eso quiere decir que voy a estar llegando hasta Roma voy a pagar solamente 1777 dólares es un Mediterráneo distinto porque a todo el mundo le encanta ir a Londres así que ¿por qué no en el Sky Princess? ¿y qué tal Irlanda y Escocia? Irlanda y Escocia visitando seis puertos en ocho noches saliendo nuevamente desde St. Hampton y el que me diga que el traslado desde Londres a St. Hampton es caro la naviera tiene un traslado que sale desde Victoria's Coach desde la estación de buses o bien desde el aeropuerto solamente por 59 dólares por persona si le agregamos el Princess Plus me voy a aislar de Escocia por 1.439 dólares la verdad que es una ruta que vale la pena por lo menos hacerla una vez en la vida y este es mi broche de oro ¿qué tal el Enchanted Princess? en el Báltico pero saliendo de San Petersburgo ¿qué ventaja tengo saliendo de San Petersburgo? que logro estar las noches que yo deseo en San Petersburgo y puedo además adicionarle Moscú imagínense este panorama vuelo hasta Moscú inicialmente me quedo tres noches en Moscú me tomo el tren Sapsán llego a San Petersburgo me quedo nuevamente esas tres noches en San Petersburgo y ahí recién me subo al barco para poder hacer el resto del Báltico recorriendo Estocolmo Dinamarca etcétera y solo por 1.629 dólares increíble ¿o no? esa salida es la del la del 30 de abril las salidas son cada 10 noches así que evidentemente tenemos muchas alternativas para poder ir al Báltico se termina en agosto así que ojo que los espacios son limitados y la ruta que no tendremos en el 2022 nuestras naves no van a bajar a Sudamérica por lo tanto vamos a tener que esperar hasta el 2023 para hacer nuestro hermoso recorrido en los fiordos chilenos y argentinos para hacer Cabo de Orno y el estrecho de Magallanes también vamos a tener Antártica por supuesto pero vamos a tener que esperar hasta el 2023 Princess sigue inaugurando barco queremos que nuestra flota se mantenga tuvimos que vender algunas algunas naves por supuesto pero Discovery Princess van a ser el 2022 para ser parte de nuestra flota y miren que interesante esto vamos a tener una nueva clase de barco se va a llamar Sphere y que quiere decir esto que van a ser dos cruceros que se van a hacer solamente con gas natural licuado una tecnología avanzada respetuosa con el medio ambiente y eso quiere decir que también somos parte del calentamiento global por lo tanto si somos responsables y estamos haciendo lo posible para poder minimizar los efectos que esto produce así que bienvenida a la nueva clase Sphere alguna pregunta hasta aquí Alfredo que podamos contestar o seguimos con Holon America Live si tenemos varias preguntas Fanny en primer lugar Helen Kulki nos pregunta los niños menores de 12 años no vacunados están permitidos a navegar presentando el PCR con resultado negativo no tienen que estar vacunados en Chile se están vacunando los niños a partir de los 6 años si la persona no desea que el niño se vacune podría abordar con autorización pero tendría que cumplir ciertas normas que no van a ser las mismas normas que el resto del grupo familiar por lo tanto en verdad no lo recomiendo como experiencia perfecto también nos pregunta si está permitida la vacuna Sinovac si está autorizada por la Organización Mundial de la Salud así que nuestras navidades la aceptan perfecto Guillermo Tolosa nos pregunta el wifi a bordo da para streaming o es solamente para revisar redes sociales y correos electrónicos hoy día con Medallium Plus si da para streaming perfecto bueno de momento no tenemos más preguntas y podemos avanzar con la siguiente naviera muchas gracias seguimos entonces con otra naviera espectacular Holland America Line y que tiene de espectacular es una categoría cuatro estrellas superior igual que Princess pero con barcos medianos si tenemos pasajeros exigentes pasajeros que en realidad le gusta la calidad pero que no le gusta pagar mucho si quieren ser bien atendidos como reyes pero nuevamente no quieren pagar mucho lo vamos a encontrar siempre en Holland America al igual que Princess vamos a tener que descargar nuestra app en Navigator en ella vamos a ingresar todos nuestros datos y documentación para poder sacar nuestros vouchers de la misma forma como lo hicimos con Princess vamos a poder reservar nuestros comedores vamos a poder reservar el spa si de repente estamos pensando en un spa rico la verdad que el spa de Holland es una maravilla tiene esas camas calientes de cerámica maravillosa con una vista hacia el mar cuando uno va navegando uy me lo llevo a imaginar ya quiero estar ahí bueno me volé entonces bajamos el aplicativo y con eso vamos a tener toda la documentación para podernos embarcar en forma expedita y además ya no vamos a tener papeles a bordo eso quiero decir que si yo tomé una excursión por ejemplo va a bastar que yo la descargue desde mi aplicativo para mostrarla sin tener que tener un voucher que lo corrobore por lo tanto lo voy a tener guardado como el aplicativo lo puedo descargar tanto en mi teléfono como en mi computadora para respaldo puedo llevar ambas cosas porque si lo tengo descargado en el teléfono y algo le pasó a mi teléfono no quiere decir que perdí absolutamente todo sino que simplemente pongo mi clave en otro lugar y voy a poder acceder a él por si acaso a alguien le pasa lo que me pasa a mí que se me vive muriendo mi teléfono ¿Cuáles son las guías de salud y seguridad que nos menciona Holland como premisa? Antes de ser par tenemos que tener claro que lo que vuelvo a repetir inicialmente ya aprendimos a vivir tenemos que seguir viviendo de la misma forma por lo tanto tengo que repasar cuáles son los protocolos vigentes en el minuto de mi viaje tengo que hacer mi registro online en la aplicación de Holland tengo que identificarme con la documentación que la naviera me está exigiendo y eso quiere decir que tengo que completar el formulario de salud tengo que completar el consentimiento de la naviera donde yo estoy de acuerdo que podría ser un lugar donde yo me pudiese contagiar de COVID durante el crucero tengo que usar mi mascarilla si estoy en espacios públicos sobre todo en los asesores en la tienda en el casino etcétera si me la puedo sacar por supuesto para poder cenar o beber en el lugar apropiado para ello puedo desembarcarme en los puertos de la Cala y hacer mi excursión por mi cuenta pero la naviera encarecidamente recomienda que el pasajero tome una excursión de la naviera tengo que tener claro que si algo me ocurre voy a tener una atención médica apropiada y que el barco ya está preparado con los filtros necesarios para que el aire esté renovado entonces los requisitos para embarcar en Holland America Line es el consentimiento en la aplicación llenar 72 horas antes el cuestionario todos los pasajeros deben estar vacunados un PCR negativo que no tenga más de 72 horas antes de mi embarque me van a escanear la temperatura el uso de las mascarillas en los lugares públicos y distanciamiento social un certificado de vacunación válido en el país que haya sido emitido hoy día en Chile como les decía tenemos el certificado internacional que es válido por supuesto y se autoriza a los las personas hagan un tour por su cuenta que nos ofrece Holland para nuestra tranquilidad es que la gente viaje bien en el fondo es eso que es lo que queremos que la gente goce del barco que lo disfrute que se sienta seguro etcétera y para eso evidentemente tenemos la misma promesa que les expliqué recién con prensa es decir puedo para el 2021 anular con 30 días de atelación y mi dinero quedará para otro viaje si es que me contagie de COVID y fui contacto estrecho por haberme contagiado del virus también puedo enviar esos certificados y mi dinero quedará guardado para otro viaje también y lo más importante Holland tiene un seguro de cancelación hoy día acuérdense que ninguna aseguradora está anulando los viajes y devolviendo el dinero por lo tanto las navieras siguen manteniendo sus seguros de cancelación y me parece sumamente importante que la gente lo lleve así que les pido por favor que tomen su seguro CPP de la navierda en este caso para estar protegido ante cualquier eventualidad porque no necesariamente tiene que ser el COVID ¿cierto? pero bueno no más chachara es hora de volver a navegar y ¿saben qué? tenemos unas tarifas pero espectaculares y Holland también nos ofrece algo increíble ¿qué quiere decir? por un monto mínimo adicional a la tarifa yo puedo tener el paquete de bebidas incluido puedo tener una cena tanto en el restaurante de especialidad Pineapple Grill o en el Canaletto eso va a depender de la cantidad de noches del crucero la cantidad de noches que tengo sobre el paquete el wifi y descuentos al menos de 100 dólares en las excursiones en tierra por lo tanto también puedo adicionar a la tarifa un montón para hacer mi viaje mucho más placentero ¿qué les parece esto? imagínense el Rotterdam un barco que se va a inaugurar ahora en este minuto hay personas que van a subir en Amsterdam al Rotterdam para su inauguración luego de que esté en Europa un tiempo va a cruzar al Caribe y vamos a hacer viajes tan maravillosos como este saliendo saliendo desde Forore 14 noches partiendo el 20 de febrero miren ese valor tiene incluidos los impuestos que no son menores son 660 dólares por lo tanto puedo hacer un viaje donde voy a estar en lugares que son súper especiales Half Moon Cay es una isla privada de la naviera es solo de la naviera donde tengo juegos para niños un día de playa exquisito reposera etcétera y además me bajan a hacer mi día de playa general vamos a Gran Turco San Tomas San Juan de Puerto Rico y Aruba que mejor maravilloso ¿no? ¿y qué tal esto? Alaska recién yo escuchaba a la Loreto que decía que ella quería ir a Alaska tenemos muchas alternativas para Alaska el Königstam es uno de los también barcos la verdad que es hermosísimo los techos son más altos el comedor es blanco me da la sensación de espacios amplios y grandes la verdad que cuando lo conocí me pareció una estupenda alternativa miren ese valor solo siete noches saliendo el 30 de abril haciendo desde Vancouver ir y vuelta 1.104 dólares con los impuestos incluidos ¿y qué tal esto? si yo quiero realmente conocer Alaska no puedo no ir a la parte de tierra porque en realidad si no conozco la Reserva Nacional y veo solamente los fiordos vi una parte del lugar pero Holland me da la opción de poder partir haciendo una parte por tierra en Fairbanks en Fairbanks es una de las ciudades que está bastante habitada y donde voy a andar en todos los medios de transporte voy a llegar en avión hasta Fairbanks luego voy a tomar un bus que se va a demorar tres horas en llegar al Parque Nacional de Denali donde voy a ingresar a ese parque y probablemente voy a ver una fauna que no estoy acostumbrado a ver además tienen recreaciones de cómo vivían cómo son las casas voy a ver caribús por todas partes maravilloso y luego me voy a ir en tren desde Denali a Anchorage y me voy a demorar nueve horas y no me van a creer ese tren tiene dos pisos el techo de vidrio y voy a ir pasando por los fiordos por a nivel de agua etcétera ya Francisca nos va a contar un poco más de su experiencia al respecto y luego me subo las siete noches y hago los fiordos y los glaciares de Alaska para terminar en Vancouver si ustedes me dicen que el precio a lo mejor es muy alto creo que lo que pago por lo que recibo definitivamente salgo ganando yo vámonos a Europa todo el mundo les ha dicho que Dubramnick es una maravilla al igual que Cotor en Montenegro bueno ambas eran parte de la antigua Yugoslavia por lo tanto algún sello tienen Cotor es la ciudad de los gatos es increíble es una ciudad maravillosa solo siete noches saliendo de Chivitavecchia que está a dos horas y media de Roma para terminar en el Pireo en Atenas creo que es un regalo que todos nos merecemos sobre todo por mil trescientos ochenta y nueve dólares y en un barco Pineapple Grill como el New Staten ¿Y qué tal algo distinto? si hay gente que le ha dicho es que yo ya he hecho de todo no yo ya conozco eso ya fui a Europa se han fijado que de repente uno empieza a pensar en qué destino puedo ir y como que ya se me acabaron las alternativas en barco siempre tengo alternativas y qué mejor que Noruega y los fiordos noruegos que la verdad son espectaculares espectaculares perdón y no porque yo lo diga es cosa que uno googlee un poco y se dé cuenta de qué nos estamos perdiendo tenemos tantas hermosuras por ver en Noruega hasta el sol de medianoche es decir en junio probablemente a las once de la noche todavía vamos a tener sol así que tengo tengo luz para tener esa actividad maravillosa para poder ver lo que estoy visitando y son solo siete noches siete noches por mil trescientos ochenta y nueve dólares y en el Rotterdam estaba leyendo que no lo puse pero la foto del barco dice el título miren esta bajada el Osterdam va a bajar el diecinueve de noviembre para hacer la ruta de Sudamérica pero va a cruzar desde Forore va a cruzar el canal de Panamá para llegar luego a San Antonio se va a quedar tres días en el Callao eso lo hace para que la gente que toma el barco en Forore tenga la opción de poder ir a hacer una excursión a Machu Picchu pero con tres días en Lima cercano a la Navidad imagínense esta figura ¿cuánto podríamos comprar? digo yo la verdad espectacular es más en el barco nadie me pesa las maletas por lo tanto puedo traer todo el equipaje que se me pueda ocurrir así que acuérdense diecinueve de noviembre zarpando desde Forore solo por dos mil seiscientos treinta y nueve dólares y luego el Osterdán se quedará haciendo la ruta de Sudamérica por catorce noches la primera salida va a ser un San Antonio Buenos Aires por supuesto porque el barco viene recién llegando y luego va a ser tres salidas a la Antártica que ahí son más de catorce noches son veintiuna noches donde vamos a bajar a la Antártica solo avistamiento no podemos desembarcar de la Osterdán para terminar con la ruta clásica de Sudamérica van a ser solamente dos salidas el veinticuatro de febrero y el diez de marzo y ya el barco luego se regresa así que para que lo tengamos presente ¿alguna pregunta hasta aquí? No en este punto no hemos recibido nuevas preguntas Fanny podemos avanzar no más muchas gracias me voy a ir más rápido se los prometo esto va a ser más cortito vamos a hablar rápidamente del resto de las navieras que representamos tengo que dar aquí una diferencia ustedes saben que los cruceros vienen en la parte baja del barco así como redondita y eso hace que se mesa pero existen los trasatlánticos como es Cunard Cunard tiene tres trasatlánticos hoy el Queen Mary 2 el Queen Elizabeth y el Queen Victoria ambos que son gemelos de 1900 pasajeros los barcos por ahora están sin ruta para vender están en Londres el Queen Elizabeth va a comenzar en febrero si es que todo sigue bien va a ser una ruta como media vuelta al mundo y en el 2023 23 van a cumplir 100 años dando vueltas al mundo lo que hace sentir orgulloso a la naviera de poder contar con ese tremendo galardón vamos a irnos a lujo cuando uno habla de lujo uno siempre dice no es muy caro yo en verdad no no puedo pero cuando uno empieza a sumar qué es lo que me está incluyendo cuál es el servicio que voy a tener la verdad que me queda la sensación de que lo que pagué recibí más o sea recibí más beneficio de lo que realmente pagué Seaborn también tiene una aplicación por lo tanto la voy a tener que descargar y hacer el mismo procedimiento que ya hemos conversado la todas las las políticas que tiene tanto Princess como Holland la tiene Seaborn también por lo tanto tengo que llenar el consentimiento tengo que llevar un PCR negativo tengo que usar mi mascarilla el distanciamiento social es decir ya se va a mantener exactamente lo mismo que ya hemos conversado para sí por lo más importante que el pasajero se sienta seguro y sienta que está siendo protegido por lo tanto de esa forma se han habilitado nuestros barcos también la experiencia a bordo de Seaborn es como que yo estudié en un club privado así me siento de bien atendida y la verdad que cuando me hablaban de los Seaborn Moments yo decía ¿cuáles serán los momentos Seaborn? y como que no me lo lograba imaginar hasta que logré vivir la experiencia y la verdad que uno queda así como wow en verdad se pasaron un día llegué esto va a sonar así como como feo pero bueno llegamos de Petra que veníamos llenos de tierra agotadísimo pero así mal entramos a nuestra suite y me encuentro con mi bañera con pétalos de rosa con un olor que estaba en toda la habitación pero maravilloso y eso me hizo sentir pero demasiado importante la verdad vale la pena y miren el precio si pensamos solamente en Islas Griegas donde todas las habitaciones son suites donde tengo todo incluido a bordo y voy a pagar con los impuestos incluidos 499 dólares la verdad que lo encuentro maravilloso además la ruta sale desde Atene y termina en Estambul díganme a alguien que no quiera ir a Estambul o sea yo la verdad que no conozco absolutamente nadie vamos a dejar así por un ratito y nos vamos a ir Univore nos vamos a cambiar de los mares a los ríos Univore es una naviera fluvial que navega por supuesto que en la mayoría de los ríos navegables y que es lo que tenemos incluido acá tenemos incluido los traslados en el precio de lo que el pasajero pagó tenemos las propinas tanto a bordo como en tierra tenemos todas las comidas los alcoholes ilimitados tenemos un bátil que nos van a atender hoy día por el tema COVID eso tampoco más restringido y el Wi-Fi así que pensemos en Junior cuando pensamos en un viaje fluvial que las ofertas están buenísimas vamos a llamar a la Fran Jorquera Francisca perdón Francisca Jorquera hoy día conductora en un programa de la radio concierto que se llama Destino Final que nos va a contar su experiencia Fran ¿estás por ahí? Acá estoy escuchando Tefani ¡Ay linda Fran! Hola a todos ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme qué honor estar con ustedes hoy día y qué difícil elegir una ruta un barco es difícil hay para todos los gustos partamos con la primera que fuiste ¿te acuerdas? cuando hiciste la ruta de Sudamérica ahí no nos conocíamos todavía Fanny así es es una ruta que hice con mi familia muy bonita mi mamá siempre quiso hacer un viaje que recordara a su papá cuando llegó de Alemania a Chile entonces su sueño era llegar en barco Punta Arena y fue por eso que tomó la decisión de invitarnos a esta ruta en Princess que fue espectacular o sea superó todas mis expectativas uno de repente piensa como claro pero en verdad Chile Punta Arena es un lugar que uno puede ir en un avión conocer Torres del Paine como lo más típico y de repente no tiene mucha gracia como que preferiría elegir destinos más exóticos qué sé yo pero en verdad es una ruta muy recomendable para toda la familia porque uno descubre por mar lugares impresionantes y uno puede ir recorriendo conocer la flora la fauna y no solamente de Chile sino que también aquí estamos viendo Fulbright Islands que es un lugar espectacular maravilloso es como realmente estar en Inglaterra Sí hermoso la verdad que sí no me encanta los glaciares no de paisajes yo creo que es de los paisajes más lindos del mundo a mí me encanta Chile y este y este es una ruta que creo que sí o sí hay que hacer si es que uno es Chile ¿cierto? y además que no sabemos ni lo que tenemos de repente cuando hacemos esta ruta y nos damos cuenta y nos damos cuenta que esto es nuestro la verdad que es como que ganas de poderlo transmitir de alguna forma que la gente lo entienda ¿y qué tal esta Fran? Espera te quería agregar algo que lo interesante lo interesante también es que además de conocer estos paisajes chilenos y todo podemos conocer lugares como Montevideo en Uruguay por lo menos en esa ruta que hice yo que es súper distinto o sea son contrastes y también bueno pasar a Argentina y todo pero son son lugares súper distintos siendo que compartimos la misma geografía porque llegamos no sé en Montevideo a esta feria donde ven a este mercadito donde están los asadores ahí mismo no sé en estos tiempos cómo estará pero es increíble descubrir como estos lugares nuevos a través no solamente de los paisajes sino también de la gastronomía que en cada uno de los lugares es muy distinta así que muy recomendable Sí y qué tal este Frank yo sé que este destino sí te motivó ¿no? Es que este es mi favorito por lejos sí por lejos este es el que bueno a mí me gustan todos obviamente imagínate poder viajar todos queremos viajar por todo el mundo pero Japón es un destino que a mí me sorprendió increíblemente o sea en todo sentido porque yo algo había averiguado en Japón antes de ir casi siempre lo hago antes de viajar como que más que sorprenderme tanto me gusta un poco ir investigando y todo pero vivirlo es muy distinto porque en Japón uno vive solo experiencias nuevas desde la gente que es tan amable es tan respetuosa hasta la gastronomía que no tiene nada que ver con la gastronomía japonesa que conocemos en Chile aunque es muy rica también pero todo muy fresco no sé Fanny te podría hablar tanto de Japón desde los mercados que ni siquiera tienen olor a pescado de los frescos que están la cultura lo distinto que son cada uno de los lugares que uno visita en el crucero que esa es la gracia porque viajar por Japón no es barato entonces creo que hacerlo en un crucero es lo más conveniente porque nos va dejando en distintas ciudades donde podemos ir conociendo distintos panoramas cierto desde Tokio que es una ciudad impresionante donde uno se puede perder hasta Kanazawa me acuerdo esos pueblos más chicos donde podíamos descubrir templos arriba de las montañas o donde podíamos descubrir el barrio de las yeishas o también la cultura de los samuráis la ceremonia del té no Hiroshima Hiroshima que es un lugar que te llena de paz o sea poder ver recorrer recorrer ahí la plaza el monumento de la paz donde uno puede como transportarse a lo que pasó ahí y vivirlo de verdad porque ahí es un lugar donde me sorprendió el silencio donde me sorprendió como la tranquilidad y la paz de la gente un poco perdonando lo que había pasado sin rencor todas esas cosas de Japón son impresionantes yo creo que es uno de los lugares más maravillosos que he conocido y creo que poder hacerlo en un crucero y como te decía ir visitando distintas ciudades es un privilegio tremendo así es mira que rico esto ¿no? lo máximo lo máximo esta es una ruta que hicimos por Rusia y Escandinavia Escandinavia y Rusia perdicho que fui con mi hermana espectacular también increíble ahí estamos o sea lo que se ve ahí que estamos gozando absolutamente mi hermana está en las reposeras que son unas reposeras muy cómodas si es que lo queremos comparar con con otros cruceros que no son de mundo crucero no pero ahí se nota un poco lo que es el lujo lo que es como la comodidad y los detalles que tú decías también recién estos cruceros están marcados por detalles que te hacen sentir en un hotel cinco estrellas con gastronomía exquisita yo creo que de repente uno se imagina esta comida masiva de repente no es tan rica o no está caliente o qué sé yo pero en el fondo eso es como lo que más sorprende yo creo porque es todo muy delicado todo muy rico y esta ruta en particular lo que te podría decir que me gustó mucho es que es muy fácil de hacer o sea de uno como turista conocer los lugares porque casi todas las ciudades son más bien chicas no son muy grandes o son fáciles de recorrer más que chicas entonces uno se baja y se puede subir a un hopon hopov que son estos bucecitos turísticos y puede ir parando a los puntos que a uno más le interesan conocerlos no sé qué y después subirse al barco y volver a descansar es una ruta maravillosa también buenísimo ya llegarán los tiempos que volvamos a subirnos ¿cierto? sí qué gana ¿y qué tal está? esto lo pasamos muy bien todo muy bueno te dije es que en cual no lo hemos pasado bien no pero esto es espectacular Italia siempre es bueno ¿o no? aquí estábamos en la inauguración de Majestic Princess ¿cierto? así es en Trieste que es una ciudad italiana chiquitita muy cerca de Venecia de hecho llegamos a Venecia nos juntamos ahí y después nos fuimos en un bus a Trieste a conocer este lugar que al final fue puro goce porque en el fondo como no es un lugar no son esas ciudades grandes de Italia que uno tiene que ir a los museos a esto no sé qué a conocer todos los como ítems turísticos entonces pudimos disfrutarlo como viviendo la experiencia desde sentarnos en la placita a tomar un aperol y no sé vivir como empaparse de la cultura italiana que es tan rica y después hicimos este lindo viaje que nos llevó a Montenegro un lugar que muy poca gente conoce tuvimos un guía turístico muy divertido también que nos llevó a pasear y nos pudimos ir metiendo ahí por la aquí estamos viendo eso es Cotor ¿cierto? así es qué lindo paisaje esa foto la saqué yo sí muy buena foto porque además muestra la bahía completa al fondo se alcanza a ver Peraz con la isla de la señora y tomaste esa fotografía antes de poder cruzar a Budba ¿te acuerdas? que estuvimos al otro lado ¿verdad? así es qué lindo lugar bueno estos son los lugares como poco conocidos donde veranean los europeos entonces eso es muy entretenido es como hacer este viaje sentirse como un europeo veraneando en en tu continente eso es muy entretenido porque el sol de ahí no sé como la atmósfera los olores todo espectacular las comidas exquisitos muy rico muy lindo viaje igual y a la derecha la fran en el spa vámonos todos al spa ¿qué les parecería? exquisitos spa es espectacular espectacular los rincones que tienen los cruceros princes y bueno también Holland y como tú describías todo son espectaculares son como decía de lujo y se vive una experiencia muy 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 particular muy rica muy de agrado ahí en ese spa me hice un vasaje también sí me acuerdo y hay baños turcos y sauna no es lo máximo me cambié de panorama me fui al Caribe ahora al Caribe sí qué rico yo creo que todo el mundo necesita Caribe en estos tiempos además que estábamos está como al revés la cosa esperábamos la lluvia de invierno no llegaba y ahora que esperábamos el solcito está lloviendo claro Fanny Guillermo Tolosa nos dejó un comentario que expresa no hay nada más lindo que los recuerdos de un crucero es como volver a vivir la experiencia tenida a bordo así es muy de acuerdo muy de acuerdo yo de verdad tengo los mejores recuerdos y además que cuando uno hay mucha gente que nunca ha hecho un crucero y cuando uno hace por primera vez un crucero creo que nunca más quieres dejar de hacerlo porque es una forma tan cómoda de viajar lo que tú siempre dices Fanny es llegar con las maletas dejarlas ahí olvidarte de todo descansar y conocer y además es una forma también de ahorrar podríamos decir porque porque es mucho más barato tener todo dentro del crucero poder comer lo que uno quiera que estar en cada lugar yendo a restaurantes y todo eso pese a que uno puede darse esos gustos en algunos lugares que quiera probar cosas distintas pero además que en el crucero siempre suben la cultura eso también es impresionante me acuerdo que en Japón los show eran por ejemplo geishas bailando o después teníamos sushi también ahí arriba del barco otras comillas no sé increíble como que uno puede vivir la experiencia del mismo lugar a bordo en cada uno eso es un detalle súper interesante que creo que no todo el mundo sabe o sea si yo me voy al Caribe no es lo mismo que ir a Japón o sea la atmósfera completa cambia y eso es increíble cierto muy cierto así que muy muy buena acotación y mira esto Alaska oye pero te saltaste el Caribe con todo yo lo que quería decir del Caribe perdón es que yo soy muy buena para hablar por fantasy por eso no está perfecto está muy entretenido no pero del Caribe lo que quería decir es que aquí justamente estamos viendo una foto de Princess Case que es en Bahamas ¿cierto? y ¿cómo se llama? lo entretenido de esto es que cuando uno se baja en esta en esta pequeña playita se baja el crucero completo o sea de hecho hay como un buffet donde puedo almorzar que es parte del crucero y eso es espectacular porque uno puede pasar toda la tarde todo el día toda la mañana ahí en en la playa de Guata al Sol y siempre va a tener la compañía y el servicio de del crucero que es muy agradable muy rico y además también estamos viendo una fotografía de la piscina que pese a ver mucha gente si te fijas la gente está como súper distanciada entre ellos como que nadie se pelea por una reposera porque porque hay para todos entonces eso también es súper agradable no está como pegado uno con otro es como que cada uno vive su mundo ahí qué rico Fanny que además veo esa foto y me imagino como las hamburguesas que están a un lado el buffet al otro qué cosa más rica espectacular cierto y además que hasta ahora es como ya hora de comerse por lo menos un snack o no sí bueno y es que me imagino además como en esa piscina que ha estado como en el olor el olor de la comida que llega a todas partes y se toque Alaska es esto precioso Alaska esta también es una ruta que creo que hay que hacer si es que uno quiere conocer algo distinto y mágico porque en verdad Alaska lo que tiene de interesante esta ruta es que se puede hacer por tierra y por agua cierto entonces uno puede experimentar los lots puede ir a lugares tan increíbles como el parque Denali ver los animales que están ahí dependiendo de la época por supuesto pero nosotros hicimos varios tours en que pudimos ver por ejemplo la American Eagle que estaba ahí pero la familia completa y no sé todos los detalles de Alaska que al final es eso es flora fauna es naturaleza es conexión con la naturaleza desconexión con el mundo con la rutina y el mundo real así que no este es un destino maravilloso en ese tren además que es como una cúpula de vidrio que te lleva desde desde donde nos llevaba hasta Denali hasta Whittier que fue el lugar donde nos embarcamos en el crucero y ahí conocer obviamente los glaciares que son espectaculares conocer la historia de la fiebre del oro ahí estoy de hecho en una foto con las pepitas de oro que logramos sacar en esa fábrica que fuimos o sea no fábrica sino que ¿cómo se llama? donde sacaban oro era el final del tour que se explicaba cómo se extraía el oro en la zona y nos daban una bolsita para que nosotros mismos buscáramos las pepitas de oro y la Fran sacó muchas ahí están mis pepitas y de hecho las tengo todavía en un tubito negro que me traje no una ruta preciosísima de verdad que lo que digo que es la conexión con la naturaleza y uno bueno y también es impresionante llegar a Alaska y que a las 11 de la noche esté con luz y uno diría como pero ¿cómo duermes ahí? bueno en los Lodges hay cinco blackouts donde puedes dormir perfectamente y mucha gente piensa que hace frío pero en la época que nosotros fuimos miren aquí estamos en Polera 30 grados un día nos tocó de hecho y era mayo claro sí no espectacular bueno es el calentamiento global sí bueno eso es muy interesante el punto que tú dices Fanny porque a bordo de este crucero de esta ruta yo me acuerdo que había muchas charlas al respecto van a bordo naturalistas que cuentan la historia del lugar que cuentan cómo ha influido el calentamiento global de la importancia de cuidar también nuestra naturaleza y eso también es súper interesante o sea que en un crucero hay además una persona que te vaya explicando lo que estás viendo cómo el ser humano puede aportar para que esto no siga avanzando a paso tan acelerado también es increíble muy interesante se mezcla cultura entretención de todo un poco así es bueno Fran no sabes lo que te agradezco que hayas compartido tu experiencia con nosotros la verdad que con esta nueva modalidad online que pareciera que a todos nos acostumbramos nos ayuda también a poder compartir las experiencias feliz y contarles que están que pueden ver los videos que hemos hecho de estas rutas en mundocruceros.cl ahí están bueno también siempre que quieran hacerme preguntas yo estoy en Instagram como arroba Fran Jorquera periodista siempre feliz de estar de como se llama contándoles de mi experiencia y sobre todo de estos cruceros que son maravillosos y con un servicio espectacular que es el de Mundo Cruceros como siempre ustedes conocen a Fanny y a todas las personas que trabajan ahí que es una atención increíble así que muchas gracias muchas gracias gracias a ti bueno y Alfredo no sé si tenemos más preguntas no solo la pregunta que hace Helen para Fran ¿cuál será tu siguiente crucero? wow que buena pregunta bueno Helen te voy a contar que estoy de 34 semanas de embarazo así que ni siquiera sé cuándo voy a poder hacerlo pero me gustaría hacer tantos todos los haría todos así que yo de verdad que apenas haga otro vamos a tener que hacer otro otro webinar para contarles de una nueva ruta de todas maneras Fran contamos contigo con las dos bebés con Elena y la Angie ambas así es bueno quizás un crucero medio oriente dice ah bueno uno de los lugares que tú dijiste Fanny que me gustaría conocer es Estambul ay sí sí ese es un lugar que yo lo tengo así pero he metido en la cabeza hace mucho tiempo también me gustaría conocer el sudeste asiático que no lo conozco Australia también hay cruceros por Australia que son muy bonitos no sé hay tantos y yo creo que todos son increíbles de repente además lo que sí me gustaría agregar es que muchas veces uno cuando ve la ruta del crucero dice pucha me interesa este lugar de Grecia me interesa Turquía y no sé qué pero no me interesan estos tres porque nunca los he oído pero esos lugares son justamente los que más sorprenden porque nadie los conoce y es como wow además que no están llenos de gente uno puede estar libremente sentado en un restaurante o entrar a un museo y eso es exquisito se agradece mucho Helen pregunta si te llama la atención África sí muchísimo África yo no he ido a África pero en el programa que hacemos en Radio Concierto que se llama Destino Final muchos de nuestros invitados nos han contado de sus experiencias en África y realmente suena alucinante suena alucinante no es de los destinos que yo tengo en mente como ahora próximos pero pero sí en algún momento me encantaría conocer África super vamos feliz sí bueno de momento no hay más preguntas Fanny buenísimo bueno les agradezco a todos el habernos acompañado este ratito lo que necesiten ya saben nos tienen a su disposición que requieren más información o soñar juntos o viajar felices así que bueno que tengan una una linda tarde y un mejor fin de semana cuídense mucho que estén muy bien hasta luego chao 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 chao